¿Deudas pendientes con Fonacot? Si pagas hoy, te cuesta menos. Sí, porque Fonacot te cancela totalmente los intereses moratorios y gastos de cobranza, solo por muy poco tiempo. Ven a Fonacot y aprovecha la oportunidad de liquidar viejas deudas y poder obtener nuevos créditos. ¡Claro! Porque tú sabes que Fonacot sigue siendo tu mejor crédito. Un organismo del sector laboral. Un organismo del sector laboral.